La unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos es la célula. Pues bien, Robert Hook fue quien descubrió la célula y le puso nombre. En 1665, Hook publicó su libro Micrografía, que incluye 50 observaciones microscópicas con detallados dibujos. En esta obra se utiliza por primera vez la palabra célula y ahí se menciona una explicación plausible acerca de los fósiles y se sugiere la evolución biológica. El microscopio que el propio Hook elaboró era de tipo compuesto y alcanzaba 30 aumentos. Al final de Micrografía, Hook incluyó dibujos basados en algunas de sus observaciones astronómicas. Y es que él fue el primero en construir un telescopio de reflexión de tipo gregoriano, o sea, aquel que utiliza un espejo primario parabólico. Asimismo, fue el primero en observar la rotación tanto de Júpiter como de Marte. Los dibujos que hizo del planeta rojo se utilizaron en el siglo XIX para determinar su velocidad de rotación. Fue, además, quien hizo la primera descripción del planeta Urano y el primero en descubrir una estrella binaria, es decir, dos estrellas que describen una órbita alrededor de un centro de masas común. A Hook le interesó también la teoría y la práctica de la música. Elaboró un tímpano artificial para auscultar los ruidos del cuerpo, cardíacos, pulmonares, etcétera, y formuló la ley de Hook, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle. También postuló una teoría sobre el carácter ondulatorio de la luz. Hook aprendió latín, griego y algo de hebreo. En 1665 se convirtió en profesor de geometría del colegio Gresham. Hook incursionó prácticamente en todas las ciencias e inventó multitud de aparatos para observar, medir y registrar fenómenos de la naturaleza. Sus inventos incluyen un péndulo y propuso que la gravedad se podía medir mediante el uso de un péndulo, el engranaje universal que se utiliza en los vehículos de motor, el diafragma iris de las cámaras, la junta o articulación universal, el primer barómetro, un arma de aire comprimido, carruajes, molinos de viento, una montura de resortes, la tintorería y hasta la confección de su propia ropa. Adicionalmente, como arquitecto, se encargó de diseñar el Hospital Real de Bethlehem, el edificio del Real Colegio de Médicos de Warwickshire y la iglesia parroquial Willem Milton Keynes. Hook nació en 1635. En su infancia fue un niño enfermizo. A los cuatro años de edad padeció la viruela, lo que le dejó cicatrices de por vida. Aun cuando era pequeño, delgado y carecía de fuerza física, era un muchacho activo que disfrutaba corriendo y saltando. Su padre, afectado de un mal hepático, se suicidó cuando Robert tenía 13 años de edad. A los 16 años, Hook desarrolló una especie de joroba que él mismo atribuyó al hecho de haber pasado largas horas encorvado, trabajando en un torno o con otras herramientas. Como otros muchos estudiantes pobres de aquellos tiempos, Hook obtenía ingresos trabajando como sirviente de los estudiantes ricos. En 1653 ganó una plaza en Oxford, donde conoció a Robert Boyle, de quien fue asistente desde 1657 hasta 1662. Hook participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. En 1678, cuando Levenhock informó a la Royal Society el descubrimiento de pequeños animales, que en realidad eran bacterias y protozoarios, la Royal Society pidió a Hook que confirmara las observaciones de Levenhock. Lo hizo, lo cual validó los descubrimientos de éste. Junto con Robert Boyle, Hook diseñó una bomba de vacío, y gracias a la ayuda de Hook, Boyle pudo enunciar su famosa ley de Boyle, pero, además, confirmó la teoría de Galileo de que, en el vacío, una pluma y un trozo de plomo caen a la vez. Asimismo, pudo establecer que el sonido no se transmite en el vacío. Hook era activo, incansable, genio hasta el final. Rara vez se iba a dormir antes de las 3 de la mañana. Su temperamento se fue volviendo melancólico. En 1672 intentó probar que la Tierra se mueve en una elipse alrededor del Sol, y seis años después propuso la ley inversa del cuadrado de la gravitación para explicar los movimientos planetarios, hipótesis que le comentó a Isaac Newton. Sin embargo, esto provocó continuos enfrentamientos con Newton por la autoría de dicha ley, así como por las teorías que Hook postuló respecto de la luz y de la ley de la gravitación universal. En venganza, Newton retiró de su libro Principia toda referencia a Hook. Robert Hook fue uno de los primeros secretarios de la Royal Society y murió en Londres en 1703 a los 68 años de edad. Al morir Hook, Newton fue elegido presidente de la Royal Society. Una de las tareas que tuvo Newton en 1710 fue la de supervisar el traslado de la sede de la Royal Society desde el Colegio Gresham a unas instalaciones más amplias en Crane Corp. Había que llevar muchas cosas, entre otras, retratos de personajes como Boyle y Hook. No se sabe con seguridad que hizo Newton en los sucesos que se llevaron a cabo al mudar la Royal Society. Sin embargo, fue durante esta mudanza que el retrato de Hook, el único conocido, desapareció, al igual que la mayoría de los instrumentos, documentos y artefactos que Hook había elaborado con sus propias manos. A pesar de que Hook fue tal vez el más grande científico experimental del siglo XVII, su nombre es un poco oscuro en la actualidad, en parte debido a la enemistad que tuvo con su famoso, influyente y vengativo colega, Sir Isaac Newton. En el siglo XVIII, los restos de Hook fueron exhumados y yacen en la iglesia de Saint Helen en Londres, pero se desconoce la ubicación exacta de su tumba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.